Los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz tienen hasta el 4 de mayo para concretar la instalación de sus portales de transparencia, señaló Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El organismo solicitó un aumento al presupuesto para apoyar la creación de las unidades pendientes. Hoy tenemos más de 110 municipios que publican esas obligaciones a través de un portal. Pero hoy con la nueva ley tenemos la obligación de que esos municipios que no tienen esas herramientas tecnológicas, el IBAI sea el que los soporte su publicación. Esto es nosotros tenemos que alojarlos en nuestra página para que ahí se transparenten. ¿Para qué? Para que en todo el país se tenga acceso a la información de todos los municipios del estado. O sea, ¿ya estaría la información de los 212 municipios de Veracruz? Debe estar para mayo, para el 4 de mayo debe estar la publicada, pero tenemos grandes carencias. García Álvarez dijo que falta generar una verdadera cultura de la transparencia, pues en el estado de Veracruz apenas se ejercen 10 mil solicitudes al año y de ellas 2 mil llegan a ser recurso de revisión. ¿En qué estamos trabajando? En generar, en permear en la población para que ellos sepan que este derecho tiene una utilidad, que a través de este derecho pueden solicitar a sus autoridades rendición de cuentas, que les expliquen en qué están gastando los recursos públicos, que pueden tener acceso a todo lo que hace un servidor público, porque para eso estamos y en eso estamos trabajando. Aclaró que a pesar de las bajas cifras, Veracruz es de los estados con mayor cantidad de solicitudes y recursos de revisión que se resuelven. Con imágenes de Boga Reyes, para Day Noticias, Laura Morales.